Te encontré En un sitio muy lejano Con las manos escondidas Buscando mi calor Tu mirada en un momento ya fue mía Un segundo infinito Que vivimos tu y yo Ya que el día Yo te haré Ya que el día Fuiste mujer Por primera vez A ti mujer Donde quiera que estés Mujer, mujer Yo te llevo flor de piel Y aunque no vivas conmigo En sueños te amaré En sueños te amaré En sueños te amaré Tenis chaparrea DJ No es que yo quiera Jugar contigo Es mi manera Es mi manera De ver las cosas No es que yo quiera Dañar tu amor Tú no conoces Tú no conoces Mis sentimientos Dices que hablo Y nada más Es que no quieres Que entre en tu vida Que entre en tu vida Es que te quiero A mi manera Tan solo eso Compréndeme Compréndeme Cada momento Que estoy pensando Sé que de ti Me enamoré Tenis chaparrea Tenis chaparrea Tenis chaparrea Voy nombrando tus recuerdos De mi vida que se va Voy buscando ilusiones Que tal vez No volverás Solo queda el recuerdo Y un amor Que ya no está O culpa De mi tonta ingenuidad Ya no quiero seguir solo Me hace falta tu calor Ya no juegues con mi vida Que por ti muero de amor Deja que siempre tus besos En el fondo de mi alma Para poder vivir en calma Con tu amor Yo he venido a buscarte Solamente una vez más Es que espero que tú sepas Que te quiero de verdad Sin embargo yo he pensado Que como tú nadie habrá Y que en mi vida Nadie ocupa Tu lugar Tenis chaparrea D-D-D-DJ D-D-DJ D-D-D-D-D-Insuperable Tu gran amor, tu eco y tu voz Tu amanecer, el compañero de tu ayer Te diré, mi alma y mi obra Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora, otro ocupa mi lugar Otro tolerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Tenis Chapatrera Hoy, antes de que te marches Déjame decirte que Te amo Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo Sin embargo Te deseo lo mejor Si en mí me encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor Como una flor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Me diste tú Se embarichito Me marchó Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras Cómo duele Perder tu amor Cuando a Dios Te llevas Mi corazón No sé Si pueda Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Como la flor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Se embarichito Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Un momento Es lo que quiero Verte hoy Es por ese momento En que Escuche tu voz Y cuando el fin Estemos juntos Los dos ¿Qué importa qué dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Si quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en mí Ni en el corazón Oh, 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 baby Aunque soy pobre Todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando al fin Estemos juntos Los dos ¿Qué importa qué guiar También la sociedad Aquí solo importa Nuestro amor Si quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo Que el dinero no importa En ti y en mí Ni en el corazón Oh, 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 oh Baby Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo Que el dinero no importa En ti y en mí Ni en el corazón Ni en el corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo Que el dinero no importa En ti y en el corazón